hola que tal amigos de replicar les habla ricardo hirvez estamos aquí en un nuevo vídeo donde quiero mostrarles el force cargo 1721 bueno pues vamos a mostrarles un vídeo aquí solo le voy a mostrar lo que es lo que son las luces lo que son las luces vamos a sacar este carro de aquí y vamos a hacer una sesión fotográfica es una sesión fotográfica del modelito y unos vídeos y nos vemos en dos segundos a ver enfoca ya nos vemos el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.